¡Hey Otakus! ¿Cómo están? Yo soy Venus y hoy vamos a realizar algunos test Otaku. Para ver cómo me va, cuánto sé de anime. Bueno, vamos con la primera pregunta del examen Otaku. ¿Qué es Seinen? Un género de manga con tramas adultas y violencia. Un personaje típico que no puede faltar en ningún manga, la Teiju de Akame. ¿Qué querrá decir con esto, no? Pero sabemos que es un género de manga con tramas adultas. Bueno, la hice bien. ¿Qué es un Chibi? Un animal fantástico de la cultura japonesa. Un género del manga que se caracteriza por el humor. ¿Una variante del dibujo original en pequeño y kawaii? ¿Cuál es? La última, la última. ¿Cómo se llama el videojuego donde se desarrolla la primera temporada de Sword Art Online? Fairy Dance, Aincrad, Alice... Aincrad, ¿no? Creo que sí. Ay, me encanta la primera temporada de Sao. Endorimi. ¿Cómo se llama la rana verde que guía a las protagonistas? Ay, este anime no me lo vi. Ay, bruja chariot, bruja rica, bruja aco... Eh, chariot... Nooo... Qué mal. ¿Cómo se llaman las murallas que protegen a los humanos de los titanes en ataque de los titanes? Rose, Mina y Marian. Sinon, Marian y Orbud. María, Rose y Sina. Yo me acuerdo que una se llamaba María, ¿no? Así que supongo que es la última. ¡Vamos! ¡Sí! ¿Cuál de las siguientes películas no es de Ahayo Miyazaki? Ghost in the Shell. Mi vecino Totoro. El viaje de Chihiro. Bueno, no, esta es fácil, ¿no? Eh, la primera. Sí, cómo me encantan esas películas. ¿Qué frase dice siempre antes de atacar Luffy de One Piece? Moete, Kitazo, Hirake, Hakyu, No, Tohira, Gomu Gomu no. ¡Gomu Gomu no! Obviamente, me encanta esa frase. ¿En qué se basa la raza de los guerreros Saiyans de Vegeta, el planeta natal de Goku en la saga Dragon Ball? ¡No! Acá me matan, chicos, ya saben que no vi Dragon Ball. En los kitsunes, en los Shinigamis, en Wokon. ¿Me suena más la última? ¡La acerté de pura suerte! ¿Quién acaba con la vida de Kira en Death Note? ¡Uh, tremendo spoiler! Voy a tener que poner advertencia. ¡Ay, no! Si no, me matan. Misa, Mane, Ryuk, L, Ryuk. En una escena que es tan épica. Por Dios, no me canso de ver esa escena. ¡Ay, genial! ¿Cómo se llama este personaje de One Punch Man? ¿Qué no, Soroshi, Saitama? Saitama. ¡Saitama, cómo te quiero! ¿Habrá en tercera temporada? ¿A qué corresponden las 12 llaves doradas de Lucy de Fairy Tail? A los signos zodiacales, a los meses del año, a los dioses griegos, a los signos zodiacales. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el nombre japonés de Ash Ketchum en Pokémon? Que me enteré que ganó una liga. ¿Ash, ahora? Pero, ¿saben? Creo que eso no se vale. O sea, tan tarde y con esa animación horrible que le hicieron ahora muy chibi. Yo es como que no me siento feliz por eso. Me hubiera gustado que haya ganado antes con la animación original. Eh, Yuji, Shinji, Satoshi. Es Satoshi, ¿no? Sí. ¡Vamos! ¿Cuál es el apellido de Sakura en Karkato Sakura? Ay, ya la veo y la quiero tanto. Me emociono. ¿Li, Kinomoto, Sakamoto, Kinomoto? ¿Cuál de los siguientes no es un anime? ¿Castele, Vanya, Agretsuko, Doraemon? ¿Este? De suerte lo adiviné, chicos. Trece de catorce. Otaku de la cabeza a los pies. Tú sí que sabes. Diferencias perfectamente un yoho de un shonen. Llevas viendo anime desde pequeño y tus padres te dicen que ya eres un adulto y que los dibujos son para niños. Pero a ti te da igual y te vas a todas las Japón Weekend que puedes. Bueno, ahora continuamos con ¿Qué chica del anime sería mi alma gemela? Una foto de mi casa tan hermosa. ¿Te gusta el silencio? Me gusta el ruido. Sí, solo a veces. Sí, me encanta el silencio. Por favor. ¿Prefieres una chica independiente? Sí, para nada. Sí. ¿Pelo largo o corto? Largo no es importante. ¿Corto? No es importante. ¿Carácter fuerte o sumisa? Fuerte. Que sea ella misma. Sumisa. Que sea ella misma. ¿Te gusta que una chica sepa defenderse a sí misma? No, quiero defenderla. Sí. Sí. ¿Eres alguien serio y con pocas expresiones? Sí. No, soy muy abrador y risueño. Estoy en un punto intermedio. Ay. Qué difícil. Estoy en un punto intermedio, me parece. ¿Te gusta la tecnología? No entiendo mucho para nada. Sí, sí. Obvio que sí. ¿Eres misterioso con tu pasado? No tengo problema en hablar. No me gusta hablar de él. No es muy interesante. Depende. O sea, si tengo confianza o no. No tengo problema en hablar si es alguien que tengo confianza. ¿Está bien que una chica se pase de copas? Es su decisión. Está muy mal. No importa. Ella no toma. Es su decisión. ¿Artes marciales o armas de fuego? Artes marciales. Ninguna de las dos. Armas de fuego. ¿Artes marciales? Chica del pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Presente. A ver quién me toca. ¿Quién me toca? Mi casa Ackerman. Misteriosa y extremada fuerte. Ay, me encantó que me tocara ella. El siguiente sería. ¿Reconoces estos openings de anime? ¿A qué anime pertenece? Bueno, este es facilísimo. Boku, Dakegai, Naimachi, Tokio Ghoul, Naragami, Gintama. Tokio Ghoul. Obvio. ¿A qué anime pertenece? Dragon Ball Super, Boku, No Hero Academia, Fairy Tail, One Punch Man, One Punch Man. ¿A qué anime pertenece? Mujishi, Roruni, Kenshin, Berserk, Gintama. Ay, Gintama. Uy, la adiviné, pero de suerte. Dios, si no vi Gintama todavía. ¿A qué anime pertenece? Sí, un Full Metal Alchemist, Hellsing, Soul Eater. Parece es desde lejos, pero bueno, me arriesgo. Ah, sí. Sí, 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 adiviné, adiviné. Muy bien, muy bien, Venus. ¿A qué anime pertenece? Y yo qué sé, no vi. Shugio. Vamos a arriesgarnos. ¿Quinto D? No, era la última. ¿A qué anime pertenece? Este sí, qué fácil. D. Greyman, Full Metal Alchemist, Brotherhood, Hunter x Hunter, Evangelion. Esa es fácil, Evangelion. Sí, me encanta ese opening. ¿A qué anime pertenece? Oh, Dios. Qué difícil. Shugio, Carfight, Yagyou, Burakaishi, Trigun. Vamos a... No sé. ¿Lo adiviné? Ahí se al azar, chicos, por Dios. Vamos. ¿A qué anime pertenece? Ronrun Kenshin, Bleach, D. Greyman, Dragon Ball. Este. No sé. ¡Adiviné! ¿A qué anime pertenece? ¿Una chica en el agua? Full Metal Alchemist, Brotherhood, Zul, Eater, Bleach, Shaman King. ¿Por la silueta? Diría que sería. Full Metal Alchemist, no creo. Bleach, no sé, pero... ¿Esta? ¡Vamos! ¡Por el dibujo! ¡Dios mío! ¿A qué anime pertenece, eh? Bleach, Inuidaya, Shaman King, Dragon Ball. ¿Bleach? No, no, no. ¿Cuál era? Shaman King. Ay. Aciertos. Nice. Tu nota casi fue perfecta, pero aún así es una gran nota. Bueno, un 8. Un 8. O sea, chicos, bastante bien. ¿Qué personaje masculino del anime eres? Siempre lo quise saber. ¿Qué juzgando soy? ¿Qué opinas de o cómo te comportas ante el amor? Carezco de empatía alguna. Si a alguien me gusta, lucho por esa persona hasta que consigo su amor. El amor solo es un impedimento para lograr mis objetivos. Soy bastante cariñoso. Cuido y protejo a esa persona de corazón. ¿Protejo a esa persona de corazón? Siguiendo con el tema del amor. ¿Cómo te van las relaciones? ¿Cuantas más chicas mejor? Para mí solo existe una única chica y es la más especial de todas. Cuantas menos mejor. Tengo un objetivo y no dejaré que nadie me impida lograrlo. Ya tengo a la que he encontrado, pero nuestro amor es imposible. Ella me rechazó, pero seguiré luchando por su amor. Coqueteaba bastante antes, pero creo que ahora siento algo por alguien. Para mí solo existe una chica. ¿Te definirías como una persona torpe? Ay, qué pregunta, chicos. No sé. ¿Lo normal, creo yo? Tampoco soy tan torpe. O sea, soy torpe, pero no tanto. ¿Algún hobby? ¿Ligar, cocinar, jugar al ajedrez e intentar comprender el comportamiento humano? ¡Ja! ¿Por qué? ¿Está esa opción? ¿Molestar a otros? ¿Intentar que mi padre se dé cuenta de mi existencia se considera hobby? ¡Ay, qué horrible, chicos! ¡Qué horribles opciones! Voy a poner esta. La verdad es que todavía no comprendo a algunos humanos. Signo zodiacal. Si no es ninguno de estos, elige el que prefieras. Bueno, Libra, ya lo saben. ¿Cómo actúas cuando cometes un error? No intento nada para reparar mis errores. Me molesto bastante, ya que mis errores suelen afectar a las personas que me rodean. Yo no cometo errores. ¡Ay, bueno, señor! Trato de no cometerlos, pues si los tengo, podría resultar mi muerte o de la persona que quiero. ¡Ay, qué exagerado! ¡Qué dramático! Intento solucionarlos como puedo. Lo tomo con calma y acepto que lo he cometido, aparte de sus consecuencias. Lo tomo con calma. Por supuesto que sí. ¿Qué? ¿Tomoe? ¿Qué? ¿Soy mi jugando? O sea, ¿qué? No puede ser. ¿Qué soy compatible con Tomoe? ¡Es bueno! Tomoe y yo somos iguales. Estamos destinados a estar juntos. Siguiente test. ¿Qué tipo de otaku eres? ¿Cuántos capítulos de anime o manga te ves en un día lectivo? Entre 2 y 4, casi siempre ando corto de tiempo. 5 o 6 capítulos, depende si tengo muchas o pocas cosas que hacer o si tengo ganas. Jeje. Unos 9 capítulos, tengo tiempo libre casi todos los días. 12 capítulos, aunque tenga o no tiempo, siempre me veo alrededor de estos capítulos. Más de 18, tengo tiempo libre todos los días y si no lo tengo me da igual. ¿Cómo que 18 capítulos por día? Bueno, a menos que esté viendo One Piece, entiendo ese vicio. Depende mucho si el anime me gusta mucho o si me está aburriendo o si está en emisión o no. Yo diría que 5 o 6 capítulos, no voy a mentir. Hasta la fecha, ¿cuántos animes has visto? Menos de 11, entre 15 y 20, entre 30 y 40, entre 40 y 60, entre 60 y 80, entre 90 y 100. Más de 100, más de 100, más de 200 tal vez. Más de 300 serán los que vi. No tengo idea. ¿Cuál es tu género favorito? Pero por supuesto que romance. Acción, drama, romance, deportes, mechas, lucha, gorro, miedo, otro, romance. Pero te lo doy así, ultra click. ¿Cuántos mangas has leído? Bueno, manga veo mucho menos que anime, así que... No me atreve leer mangas. No, me encanta leer mangas. Solo leo algún que otro manga para saber qué pasa en la historia sin tener que esperar al anime como One Piece, Shingeki, Boruto. ¿He leído menos de 5? ¿He leído más de 5, más de 10, más de 20, más de 50? Ay, qué difícil. ¿Cuántos mangas habré leído? Yo creo que estoy entre... Antes de 50. ¿45 habré leído? Ay, es que no estoy segura. Y todos los ojos, obviamente. Yo creo que más de 20, no voy a mentir. No creo que más de 50. No me acuerdo. Es que leo manga desde hace bastante, pero voy leyendo 4 o 5 por año. No sé. ¿Has visto hentai? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese anime, chicos? Ay, por Dios. Siempre estas cosas, estas indirectas en los animes. Sí, no. Y admito que cuando quise saber que era hentai, miré. Así que sí. Un amigo el cual nunca ha visto anime. Te pide que le digas uno para verlo. ¿Cuál de estos animes escogerías? Mi especialidad. Recomendar anime. Mi momento ha llegado, obviamente. Sao, Dragon Ball Super, Death Note, Shigatsu wa Kimi no Uso, Cowboy, Bipu, Bipu, Haikyu, Elfenna, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Depende. Si es chica, chico. Si le gusta la acción, si le gusta el romance. Si le gustan los deportes. Pero bueno, yo creo que Death Note sería como la base de todo otaku. Pero también Fullmetal Alchemist Brotherhood sería algo que recomendaría. Pero bueno, creo que es un poco más fantasioso. Yo creo que Death Note siempre lo recomiendo a todos. Es como algo general. Hombres, mujeres, todos. Un amigo te dice que el anime son dibujos chinos. ¿Cómo reaccionas? Nada, lo dejo pasar. Lo espero en la salida. Le hago un kamehameha y le envío al sol para que se desintegre. Sonríe y le digo que no sabe lo que dice. Ya entrará a este mundo y maldecirá haber dicho esas palabras. Ya entrará a este mundo y maldecirá haber dicho esas palabras. Por supuesto que sí. Y más después de ver a Nohana, querido. ¿Te gusta la música japonesa? Me encanta. La escucho a cada rato. Le quito el puesto al tipo de música que antes escuchaba. Sí, de vez en cuando escucho alguna canción. No mucho. La gran mayoría no me gusta, pero hay algunas que realmente me encantan. No, solo las escucho para ver el opening. Sí, le quito el puesto a la música que antes escuchaba. ¿Tienes algo decorativo relacionado con los animes? Sí, alguna que otra figura y póster, pero soy pobre y no puedo tener más. ¡Ay, no, basta! Sí, tengo una enorme colección de figuras. No de momento, no. No me gusta gastar el dinero en esas cosas, pero a mí me encanta gastar el dinero en eso. Pero cuando tengo dinero, obviamente, quizás. No, yo creo que voy a poner que solo tengo alguna figura y póster. O sea, creo que sí. Tengo algunos mangas, unos póster, pero muchos no tengo. Esa es la realidad. ¿Tienes una mascota llamada por el personaje de un anime? Ay, no, ¿por qué? Yo a Chiburo le quería poner Kira, pero en casa no quisieron, chicos. No, vamos a poner la verdad. ¡No! ¿Por qué te gusta ver animes y oler mangas o ambas cosas? Para sentirme especial, porque me gusta, no hay otro motivo. Es el único medio de entretenerme hasta que consiga otra distracción. Para tener algo de qué hablar con la persona que me gusta, el cual es otaku. Porque me gusta, no hay otro motivo. ¿Ves que una persona suelta mierda de tu anime favorito en una red social? ¿Qué haces? Ay, por Dios, qué horrible eso. No, 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 no. Como cuando me dicen que Anohana no es emotivo y me dicen que no les gustó. ¡Ay, cómo me enojo! Nada, lo leo sonriendo y pensando que se ha metido. Empiezo una batalla de insultos. Eso le pasa por meterse con mi anime favorito. Bueno, tampoco para tanto. Les pongo mis conocimientos sobre el anime para dejarle en ridículo sin caer bajo. Hago una mezcla entre conocimientos del anime en cuestión e insultos. No, les pongo mis conocimientos, como siempre. Como cuando defienden a Yano de Bokura a Gaita. Que les doy toda la explicación de por qué ese chico es muy tóxico. ¿Qué es el peor personaje que hay en el anime? ¿Me entienden? O al menos del Yoho. ¿Te das la oportunidad de olvidar un anime para volvértelo a ver? ¿Cuál de estos animes decides olvidar? ¡Ay, qué hermoso! Por Dios, ojalá esto se pudiera hacer. Sería súper feliz. ¿Dragon Ball? ¿One Piece? No, One Piece no. Dios mío, tengo que empezar desde cero. ¿Otra vez? ¡No! ¿Codgiz? ¿Sao? ¿Tokeobull? ¿Anojana? ¡Ay! ¿Evan Yerion? ¿Dendónful? ¿Métan al que vi? ¡Mirá, Niki Clara! Obviamente, Anohana, Anohana. Por favor. ¿Qué opinas sobre los animes clásicos? Me encantan. Muy, pero que muy buenos, la verdad. Tienen incluso mejor historia de animación que animes de hoy en día. ¿Son buenos, pero prefiero los de esta generación? No me gusta para nada. Su estilo de animación vieja no va conmigo. ¡Ay! ¿Por qué piensan así algunos, chicos? No sé mucho del tema, ya que no me he visto muchos animes clásicos. Eh, yo creo que tienen mucha mejor historia que los de hoy en día. Esa es la realidad. ¡Kamisama! ¡Ay, llanto, por Dios! Tiene mucho conocimiento sobre animes y mangas. Se nota que has estado mucho en este grandioso mundo. Demasiado, tal vez. ¿Los Atakus de Mayor quieren ser como tú? ¡Ay, sí! ¡Me muero! Te tendrían que llamar Kami en cualquier lado. Eres digno de ser un modelo a seguir por los demás Otakus. Enhorabuena. ¡Dios! ¡Vamos! Pero bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Si les gustó, recuerden dejar su like, suscribirse, compartir el video. Recuerden que todos los links van a estar en la descripción, así que después me dice qué les tocó. Yo la verdad es que ahora que sé que soy compatible con Tomoe, no puedo pedir nada más en el mundo. Saluditos para Darío, Yuki, Monse Luján, Luisana, Lolis, Dani, Gonzalo, Antonio, Melody, Elizabeth, Jessica, Federico, Daisy, Mimi Swan, Luna, Alicia, Naydelín, Jennifer, Yocelyn, Mary, Odir, Valeria, Cynthia y Adagaki. Pero bueno, chicos, eso fue todo, así que... ¡Arigatouzaimasu! ¡Kawaii!